Tal vez ella ya no te escribe tanto Ya no te llama más Cuando te escribe, ya no te dice las cosas como te las decía antes Se tarda en contestar y hasta es cortante Cuando lo único que buscabas es discutir con ella Se puede decir que realmente no le importa nada Ella te hace sentir patético Otros hombres le publican cosas en su muro Y ella responde súper linda Como solía responderte a ti Empieza a seguir adelante A hablar A salir A reír, a divertirse Y a coquetear con otros Y ahora estás empezando a darte cuenta de lo hermosa que es Ella es increíble, ¿no? Bueno, pues lástima Lástima Porque ya es demasiado tarde Porque ya la perdiste por tonto Hubo un tiempo en el que era su mundo Su todo La razón de su sonrisa Ella te quería Le importabas Hubiera dado todo por ti Pero la alejaste poco a poco con tu indiferencia No te diste cuenta que ella era diferente al resto de las demás Ella no tuvo miedo a alejarse Ella fue lo suficientemente fuerte como para dejarte ir ¿Y ahora de repente la amas? ¿Sabes cuánto dolor le causaste? ¿Tienes idea de todas las noches que no pudo dormir por estar pensando en ti? No No la tienes Así que no vengas con tu Te extraño Porque la mujer que le hubiera dado todo Solo por verte sonreír La mujer que estaba enamorada de ti Sin importarle nada ni nadie Se está hiriendo La perderás para siempre No la quieras recuperar con excusas Con pretextos Con palabras absurdas Después de haberla lastimado tanto Después de haberla lastimado tanto Lo mínimo que puedes hacer Es desearle que sea feliz Que siga su camino Y que se olvide de ti Reflexión No esperemos a que sea demasiado tarde Para darnos cuenta del valor de las personas que tenemos a nuestro lado Tal vez esta historia sea tu historia drei ¡Aquí va a estar toda la vida!